Hola, estamos en vivo desde el estudio de producción de Fireball para compartir la información más importante de nuestro distrito. Hace poco celebramos a nuestros estudiantes de la preparatoria de Fireball y de Linwood High School, conocidas como las celebraciones de decisiones. Los estudiantes de Linwood y Fireball compartieron con sus compañeros las decisiones de continuar sus estudios después de la preparatoria. Hoy me acompaña una de esas estudiantes, Kimberly Wenceslao de la preparatoria Fireball. Kimberly, felicidades. Entiendo que has aceptado atender la escuela de Yale University. Sí, es cierto. Y también entendí que recibiste la beca conocida como Gates Scholarship. ¿Los puedes platicar un poquito de eso? Sí, bueno, pues la beca Gates Scholarship es simplemente dicho una bendición de Dios. Lo que se compone es simplemente es una beca todo pagado por los próximos cuatro años o esta beca me lo va a pagar todo desde la colegiatura a vivir ahí en los dormitorios, los viajes de avión, de casa a la universidad que van a ser medio caros porque como está fuera del estado y en sí dinero simplemente para sobrevivir durante los próximos cuatro años para que no me preocupe como para trabajar, para tener dinero, para sobrevivir el día a día, para ir a comer si cupo, cosas así. Sí, felicidades. Muchísimas gracias. Imagino que la familia está muy orgullosa, nosotros también. Muchas gracias. Estamos muy orgullosos de ti, de Fireball y de la comunidad de Linwood. También quiero felicitar a la estudiante Leslie León de la preparatoria de Linwood High School porque ella también recibió la beca conocida como Gates y este año asistirá a la Universidad de Stanford. Felicidades a Leslie, su familia y a Linwood High School. Recientemente, nuestro disciso también celebró sobre la selección a la NFL de uno de nuestros alumnos del año 2012 de la preparatoria de Linwood High School. Azeem Victor fue seleccionado por el equipo, los Oakland Raiders. Azeem es un buen ejemplo de lo que se puede lograr con mucho arduo y ambición. Felicidades a Azeem y a Linwood High School. También estoy contento para anunciar que recientemente celebramos nuestro quinto Festival Anual de las Artes, donde te mostramos muchos talentos de nuestros estudiantes de arte visual, espectáculos de danza y el teatro. Más de 2,000 personas asistieron y participaron en este evento. Felicidades a todos. También quiero anunciar que últimamente 500 estudiantes de nuestras escuelas de las primarias y de las secundarias participaron en los eventos conocidos como campeonatos de atleticismo del distrito. Equipos de nuestras 11 escuelas, incluyendo por primera vez, estudiantes del séptimo y el octavo grado participaron. Felicidades. Estamos muy orgullosos de todos nuestros estudiantes por competir y por llevar vidas saludables. Y por último, quiero tomar un momento para agradecer y felicitar a todos nuestros empleados por todo lo que hacen. Este mes de mayo es una oportunidad para darles las gracias a ellos por tener el éxito que tenemos en nuestros distritos y nuestras escuelas. Gracias por todo lo que ellos hacen. Gracias. 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 Gracias.